¡Susana! Que yo quiero Llevo la Magdalena Porque vivo por Magdalena Pero muero yo por descanso Susana, Susana El Cherry en la Word El bebé Que el sol ya está cayendo Y el dólar viene subiendo Para ustedes, Incluso, la primera guitarra Son sus amigos, Cristian Castro No soy famoso, pero por dentro soy gafitero Te vengo con mucho asmero, soy el ven de la llave ingresa Ingresa, ingresa, si este venido ingresa Yo dejo la llave ingresa, y contigo yo me caso Que acaso, que acaso, que el sueño te echo daño Pa' que seas así conmigo, y me trate de esa manera Mira, herida No te crees, si paso tu te crees, mi paján Porque abre la bonita, encierta tu visión Y tu chica te dice para ir al cine Y tu chica te dice para ir al parque Te vas a la bonita, y besa la señora Que se estresó la pide y vuelve dentro de una hora Y tu chica te dice para ir al cine Y tu chica te dice para ir al parque Te vas a la bonita, y besa la señora Que se estresó la pide, que le pide, como dice Te vas a la bonita, y besa la pide, que le pide, como dice Te vas a la bonita, y besa la pide, como dice Y tu chica te dice para ir al parque Y tu chica te dice para ir al parque Y tu chica te dice para ir al parque Mira mi herida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Venga, herida, mira el coche de tu madre, que fue el coche de tu madre Donde de mí te volvaste, hazte, ahora hazte, hazte ahora la estrecha No olviden que estás atenta y me doy cuenta que no soy hombre Mi hombre, mi hombre, mi pelo me agarrienta Y por eso yo les canto, les canto con muchas gracias Ya estoy tan lento y suelto, mira, voy improvisado, chica el corazón Yo cantando por acá, me voy al suelto y dentro, ya me entro pa' dentro Improvisado, convienzando, mira, me vengo de mi corazón Yo cantando para ustedes, señores, cantando el corazón lo que quieren mejor Suelto, pierna, suelto, pierna, vuelto, adentro Oye, Cristian, y si me das un solo de guitarra Dale, con ustedes, señores, a la primera guitarra, Cristian Castro A la segunda guitarra, a la segunda guitarra, a la segunda guitarra de nuestro amigo Salvador Coronel Oye, enano, dime En el bajo, en el bajo tenemos a nuestro amigo Terry El señor Amosador como el rojo de los redoblos, nuestro amigo Romanoелен Con Que le damos a nuestro amigo Ben Pico Para todos ustedes Que ya que es un cariño un saludo para todos ustedes Y una vez más, como dice Negra, negrita Que el coche tomaré Porque fue en el coche de tu madre Donde te debiste burlaré Hazte, ahora hazte Y hace ahora desechas Como dije que estás atenta Y me doy cuenta que no soy mi hombre Muchas gracias señores Muy agradecido Y para todos ustedes Que ya que es un cariño un saludo Muchas gracias